Sé que quieres, lo prefieres Sé que quieres, lo prefieres Yo, this is the Red Band Club, papá If you're money around, tú eres mi único bici Mother Flowers Ya baja al león Si tú quieres Nos fumamos al guito Y paseamos un ratito Pa' que baje la presión Y andamos bien despacito Agarrados de las manitos Pa' que sientas como baja la tensión Sé que quieres, lo prefieres Estar en medio de otra discusión Sé que quieres, lo prefieres Estar en medio de otra discusión Sé que quieres, lo prefieres Sé que quieres, lo prefieres Me di toda la foto mientras tu alboroto hace de nosotros una fea canción El bueno para nada y el mejor en eso En presencia de la nada es mejor que me llamen Pasarse del hizo existe y trae consecuencias No señales con el dedo, es mejor que me maten Combatían vistiendo como cualquier bestia Batir récords ardiendo, eliminando competencia Sacias de venganza sin vengarme con mis socios Mira la banda se creció Nos amaneció Loco sin razón El mundo es de nosotros Desde el inicio La fiesta nuestra misión Rap bag in the air y que se caiga el edificio Ni fumar ni ron Tú eres mi único vision Si tú quieres Nos fumamos alguito Y paseamos un ratico Pa' que baje la tensión Y andamos bien despacito Agarrao de la manito Pa' que sienta como baja la tensión Mamar como Gatsby a Daisy Bajarle dos con Take It Easy Para que sea amazing Una curdelada en Puerto Lacra Echao en una hamaca Un magazine de pelusa Motherflowers en la portada Cómo pelear si la cerveza ya se amarga Y tú eres sweet como dulce de guayaba Y el veneno que destilas no me mata Me hace querer quedarme hasta que pidas que me vaya Vamos por un poco de lasaña Sacándonos la lagaña Yo no sé a quién tú quieres engañar Si yo sé cuál es tu santo y señas Yamin en el rooftop Hippie como whoops dog Te traigo lo bueno y lo justo Aunque sé que más problemas más lana Después de un buen susto un buen gusto Que lo que traemos varios sabores Suena bien no dañan los colores Rap and flower juntos no se enoje Está lloviendo flow pa' que se moje Y bueno confía Frases con sangría pa' que te me rías De la escuela real Dejes la amargura Que como cultura traemos dulzura Si tú quieres nos fumamos alguito Y paseamos un ratito pa' que baje la presión Y andamos bien despacito Agarrao de la manito pa' que sienta como baja la tensión Y miさ me rías Y metricas Un pozo Un pozo Y En el La Un pozo